Mis queridos niños, después de ser liberado de la prisión del Sudán y de tantas dificultades, Mirza Haidar Ali se fue a Aqa a visitar al amado Baha'u'lláh. Cuando llegó a la presencia bendita y vio la bondad y amor de su Padre Celestial, se sintió lleno de alegría y felicidad. Un día estaba en la presencia de Abdu'l-Baha'u'lláh. El amado maestro preguntó a Mirza Haidar Ali si veía bien o no. Mirza Haidar Ali respondió, Maestro, no veo bien ni oigo bien. Abdu'l-Baha'u'lláh dijo, En el libro más sagrado, Baha'u'lláh dice que no se debe afeitar la cabeza y que el cabello embellece a la persona. Se puede ver la sabiduría que hay en esta prescripción. Es decir, que existe una relación entre las enfermedades de los ojos y oídos y el cabello. El cabello es muy útil y beneficioso para contrarrestar enfermedades y ayuda a restablecer la salud. Luego dijo, Mirza Haidar Ali no se afeitó la cabeza y escribía cada día algunas palabras. Su vista mejoró tanto que a los ochenta años veía tan bien que podía escribir y su sordera desapareció.